Y lesos salieron los ocupantes de una camioneta que quedó atrapada en medio de una avalancha en zona rural de Insacauca. La vía por disposición de Invías está cerrada por seguridad. En medio de toneladas de lodo y piedra quedó esta camioneta de pasajeros sorprendida por una avalancha en el sitio conocido como Córdoba, de la vía que comunica a Popayán con La Plata en el Huila. El conductor vacató la orden de Invías que prohíbe el paso por el lugar. Afortunadamente los ocupantes de la camioneta se retiraron a tiempo y vino la avalancha y tapó parcialmente ese vehículo. Los transportadores aseguran que arriesgan su integridad y la de los vehículos, cruzando por este sitio por economizar tiempo y dinero. Como insaeños, como gente tiradentro no podemos padecer los peligros de la vía y por supuesto tampoco estar sometidos a dar las vueltas por las vías alternas que es Silvia, Mozoco, Benalcázar o Popayán La Plata. Por fortuna y después de que Invías cerrar el paso tras el deterioro del puente construido en este sitio, no se han presentado accidentes fatales. Mientras se construye un paso seguro por este lugar, el Instituto Nacional de Vida recomendó a los transportadores tomar las vías alternas para evitar una tragedia que comprometa vidas humanas. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.